Y para esos románticos indiscretos no puede faltar el grupo Los Temerarios con una canción muy bonita que se llama Porque te hice mal ¿Por qué será que si ya no te quiero? Quiero saber de ti, saber de ti Y pienso y me arrepiento Y siento haberte dejado ir ¿Por qué será que te recuerdo así? Se supone que ningún sentimiento me une hoy a ti Voy a ti y pienso y me arrepiento Y siento la necesidad de volar ¿Por qué será, por qué será, por qué será que te recuerdo así? ¿Y qué será, por qué será que en otros ojos solo te miro a ti? En una tarde azul, pintada de nostalgia y la desesperanza rondando por ahí Se supone que ningún sentimiento, ningún sentimiento me une ya a ti ¿Por qué será, por qué será, por qué será que te recuerdo así? ¿Por qué será que en otros ojos solo te miro a ti? ¿Por qué será, por qué será que en otros ojos? Solo te miro a ti ¿Por qué será, por 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 qué será, Gracias.